Seguimos hablando de turismo, nos vamos hasta Oliva porque allí está el concejal de turismo y playas Joaquín Calafat. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias por atendernos. Se pone en marcha una campaña bajo este lema, Disfruta de Oliva, pero seguro ya preparándose para lo que puede venir una campaña atípica, diferente, pero Oliva va a estar ahí, concejal. ¿Cómo vamos a organizar todo esto, supongo, no? Sí. ¿Hola? Sí, le pregunto. Vale, vale, que no me llegues. Pues nada, Oliva ha sacado una aplicación en la cual vamos a controlar el aforo que tenemos en nuestras distintas playas. Tenemos seis playas, no hay kilómetros con seis playas y hemos conseguido sacar una aplicación a través de una agencia de publicidad que va a hacer que todo aquí en el día, que se llama Cromac Creativa. Y esta aplicación, aparte de otras cosas que puede hacer, lo más importante que tenemos ahora es que va a tener informados todos los días a la gente de la sanidad y el higiene que tiene que tener en las playas. Pero aparte de eso, vamos a saber durante varias horas del día cuál de todas nuestras playas está más masificada o menos masificada, para que la gente antes de venir pueda ver dónde puede estar más seguro, más alejado de la gente por la masificación que tiene. El aforo de las playas, actualizado en diferentes horas del día, va a recoger esta PP, también restaurantes y bares disponibles en cada momento. Sí, sí, aparte de otras cosas va a tener, por lo que te decía, comercio, qué comercios están abiertos, su localización, su teléfono por si quieres llamar y tomar una cita, qué deportes hay en la playa y qué actividades, qué precio pueden tener, qué restaurantes están abiertos también, incluso podrá disponer de restaurantes que quieran poner su carta al servicio para poder ya mirar la carta directamente y no tener que tocar nada, un calendario donde se pueden ver las actividades que se realizan cada mes, qué actividades nocturnas puede tener, todo eso engolvado en una aplicación para que la gente pueda estar completamente informada en el momento perfecto. De momento no sabemos, concejal, lo que puede ocurrir con las playas, pero se prepara para ello, Oliva, y es que todo hace indicar que este año el turismo va a ir por aquí, turismo local. Sí, esta mañana hemos estado hablando con varios hoteles que han hecho unas estadísticas y consideran que entre un 48% de la gente que han preguntado van a preferir el turismo local, sobre todo playa. Hay un 20 o 25% que se va a hacer un turismo interior. También saben que lo que buscan no son en sí hoteles como tal, para intentar no estar masificados, sino que van a buscar mucho alquileres de apartamentos, incluso en Oliva. Se están preparando para que las habitaciones dispongan de nevera, cocina, para que estés como si estuvieras en un piso normal y corriente. Hay que adaptar esta campaña turística a la situación de pandemia que vivimos y para ello, ¿Oliva está preparada? Sí, a ver, los restaurantes se están preparando con todo lo que necesitan, dentro de poquito habrían unos cuantos. Las actividades deportivas, sí que estamos un poco a la expensa de todo lo que pueda salir a través de sanidad y lo que marque demarcación de costa. Creo que todos estamos igual esperando a esta situación. Pero sí, estamos preparados para echar adelante todo lo que nos venga encima. Bueno, y sobre todo con esta app, Disfruta de Oliva Seguro, en la que podremos ver el afero de las playas, los bares, restaurantes y también los sellos de seguridad de los establecimientos turísticos y comercios. Concejal, gracias por atendernos. Seguiremos muy de cerca cómo se prepara un municipio tan turístico como el de Oliva en este verano tan atípico. Gracias, buenas tardes. A vosotros, buenas tardes. Gracias.